Y como todos los viernes estaremos con la sección de Viernes en Buenaventura, la oportunidad para contarles a ustedes los espacios que hay aquí en materia de cultura, deporte y recreación en esta ciudad para que la gente lo disfrute. Hoy estaremos en Llanaconas en la Villa del Mar. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su sesión de Viernes en Buenaventura. Hoy les vamos a dar a conocer a ustedes un lugar maravilloso, un lugar donde ya ha tenido mucha acogida, no solo por toda la comunidad desde Buenaventura, sino por todas las personas que vienen a visitar nuestro bello puerto de mar. Uno de los lugares más espléndidos en Buenaventura para conocer, divertirse, compartir con amigos y familiares, degustar de una buena sazón y, por supuesto, disfrutar de deliciosas piscinas naturales, es el Centro Recreacional Llanaconas en el kilómetro 42 de la vía que conduce a Cali. Esta ubicación permite proporcionar a todos sus visitantes un ambiente diferente con un contacto directo con la naturaleza. Si usted no tiene vehículo propio, no hay problema. El transporte también lo prestan las diferentes empresas de servicio público. El valor de pasaje por persona es de 4 mil pesos. Es un lugar excelente, completamente atractivo para toda la familia, ya que compone habitaciones, espectacular para pasar un buen fin de semana. Estoy en este momento desde ayer y he pasado un momento muy agradable. Me parece muy confortable, muy agradable, es muy chévere para pasar un fin de semana, es demasiado, demasiado chévere. Me parece un lugar muy bueno porque hay juegos para niños, piscinas y muchas recreaciones. Y es que llegar a Canaconas es un sinónimo de paz, de alegría y de relajación para pasar un rato agradable con toda su familia, con todos sus amigos, disfrutar de la cálida agua, al igual que la breza. Pero el paseo no termina solo con el baño en la piscina y con los ricos platos que prepara hasta Doña Carmen. Normalmente preparamos los domingos sancocho de gallina, con gallina sudada, con carne a la plancha, chuleta de cerdo, chuleta de pollo, arroz con pollo. Al llegar la tarde hay servicio de bar, juegos, canchas múltiples para las prácticas deportivas. Aquí usted también puede pasar un fin de semana completo aprovechando la estadía en cómodas habitaciones para parejas o para grupos, todas con baño privado. Que venga la calle, buena atención, buenas comodidades en las habitaciones y todo. No espere más para disfrutar de este lugar a menos de 25 minutos del casco urbano, un plan perfecto para que programe su Viernes en Buenaventura. Hasta aquí nuestra sesión de Viernes en Buenaventura. Buenas noches. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Viernes en Buenaventura